No somos la pareja perfecta, así era como quería titular al principio, mardía el vídeo, y tengo una prueba. ¿Cuál? No sé si se verá en cámara. Pero tengo el dedo, ya se está curando, y eso que tengo la uña negra, pero lo he tenido machacado, que parecía como cuando le dan un golpe a cielos de Mortadol y Filemol, ¿no? Que salía con el dedo tan grande y tan gordo, que me lo hizo ella el otro día con una puerta. Es genial, porque dice que se lo hice yo con una puerta. Pero, o sea, hay que tener en cuenta que yo estaba cerrando la puerta y tenía a dos niños menores de cuatro años cerca de la puerta. Entonces estaba pendiente de que un niño no metiera el dedo en la puerta, de que el otro niño no metiera el dedo en medio de la puerta, pero no, el que metió el dedo en la puerta fue el marido, y encima la culpa es mía. Claro, claro, aquí no decimos siempre que no creemos en la ley del accidente, sino en la ley de la casualidad, de la causalidad. ¿Y por qué querías que te pillara el dedo? Es una buena pregunta. Vamos a hablar del secreto de la pareja. Hemos pensado titularlo así, a ver qué sale. A ver qué sale. Empiezo yo a hablar. Sí, este vídeo también tiene que ver con el taller que vamos a realizar, que es el primero que hacemos juntos, enfocado de esta manera a la pareja, en el Instituto Neuma, en el ámbito de la Asociación Transpersonal Española, con Román Gonzalvo, luego pondremos en la descripción toda la información, en el que hablaremos de este tema. Yo llevo 12 años haciendo terapia y también terapia de pareja, y Mardía ha reflexionado mucho sobre el tema, y ella va a aportar más que la parte psicológica, y a lo mejor la pongo yo, la parte espiritual, aunque realmente hemos hablado tanto sobre el tema, y hemos leído tanto, y estamos tan al día el uno del otro, que podemos ir los dos como a una. Ojalá. Ojalá. Claro, y es que para mí es muy importante decir que no somos la pareja ideal, ¿no? Porque si lo pienso, yo digo, no somos ideal en ningún sentido, ¿sabes? O sea, no somos perfectos ninguno de los dos individualmente, pero tampoco somos perfectos en la interacción, ¿no? Es decir, hay momentos en que tenemos que pulir mucho nuestro carácter para adaptarnos al otro, tenemos gustos muy diferentes, en personalidad somos casi opuestos, pero yo creo que eso para la pareja más bien es bueno. Sin embargo, en cierto sentido, yo no sé si esto es compartido, pero en cierto sentido yo estoy muy feliz casada con él, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la clave? Para mí la clave no está ni en las cualidades de él ni en las mías, ni en que él se amolde a mis expectativas, ni que él responda a mis ensueños, ni que yo le trate perfectamente. No tiene que ver con eso, sino más bien tiene que ver con lo real, no con lo ideal, sino con lo real. Es decir, hay un momento, y yo creo que la clave también está en cómo se fundó nuestra relación, en el inicio de nuestra relación. Hay un momento dado en que de alguna manera él trabaja lo necesario por su cuenta individualmente, él trabaja lo necesario de sí, y yo trabajo lo necesario de mí, como para el momento en el que nos encontramos, decir un sí, un sí muy grande, o sea, un sí con todo el corazón, ¿no? Un sí que implica un compromiso radical, ¿no? Y con todo lo que eso implique, ¿no? Y entonces ese sí fundador, yo creo que es la clave de... ¿Hasta ahora cuánto llevamos? O sea, lo que quieres decir, yo creo, es que, porque no sé si esto va a sonar demasiado abstracto para el que no conozca nuestra historia, que los dos quisimos empezar por el compromiso, ¿no? Haciendo la casa por el tejado. Casi no nos habíamos liado más que una o dos veces cuando ya decidimos casarnos, ¿no? Casarnos a la manera sufí, poner por delante una intención espiritual, una bendición, una baraca y un compromiso. Y luego ya desde ahí empezar a conocernos, ¿no? Lo cual a mucha gente le espantaba. Era como empezar la casa por el tejado. Y sin embargo, esa ha sido en nuestro entender una de las claves de lo bien que hasta ahora, ojalá siga así, está funcionando en nuestra pareja. Sí, y no hay una planificación, ¿no? No planificamos en el momento que... Había una entrega confiada, teníamos fe. Sí, había una entrega confiada, eso es. Así es como lo veo, ¿no? Entonces había una disposición, una predisposición, una intención de salvar los escollos que no nos dejaran unirnos, ¿no? De poner en primer lugar aquello que nos unía, en poner eso como en primer lugar, ¿no? Algo así. Es bonito pensar que todo en la vida se puede enfocar así, ¿no? Uniendo o tendiendo puentes en lugar de separando. Hoy el día, tal vez por la proliferación de las redes sociales y de los egos individuales y de un cierto individualismo, más bien estamos mirando siempre, y también en la pareja, de esto hablaremos en el taller, los aspectos que nos dividen, lo que nos separan, en vez de poner el capión, lo que nos une y lo que nos junta, ¿no? Como ahora hemos estado la semana pasada en un encuentro interreligioso, y era alucinante observar cómo en el fondo, cuando nos poníamos a hablarnos con otros, todos teníamos una visión muy, muy parecida de las cosas. Lo que realmente variaba o cambiaba eran cuatro o cinco cuestiones de detalle y que además eran opinables y muy relativas también al lenguaje y a la forma de hablar. Y en todo lo demás estábamos juntos, ¿no? Con la pareja muchas veces pasa lo mismo. Si estamos mirando de una manera individual o individualista qué es lo que yo quiero, de qué manera me satisface o no mi pareja, midiéndola como si fuera un producto que hemos comprado en Amazon y que podemos devolver en 15 días, pues entonces la pareja resulta casi imposible. Sí, además hay mucha tendencia hoy en día, yo creo, en las parejas como a negociarlo todo, ¿no? Yo la verdad es que soy bastante contraria a la negociación. Es decir, uno tiene que entregarse con todo lo que hay, sin poner peros, ¿no? Porque si estás negociando ya estás eso, ya estás como midiendo al otro. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde no? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué no me puedes dar, no? Entonces, para entregarse de corazón y que no prime como los deseos del ego, la clave es justo, es lo contrario, sería como darte con lo que tienes, ¿no? Servirle en todo lo que puedas, ¿no? Y que él te sirva a ti en todo lo que pueda, ¿no? Claro, eso es el amor, ¿no? Una gratuidad que se pone por delante, que una búsqueda de un beneficio. Pero para el pensamiento económico, ¿quién era este el que decía? Que hoy en día todo el mundo piensa de una manera económica, ¿no? Incluso cuando salimos de ahí siempre estamos pensando como en términos de costes y beneficios o de oferta y demanda y tenemos ya la mente configurada como un mercado. Y esto también se vive en la pareja. Los problemas, veremos también en el taller, que yo creo que es lo interesante, haremos un repaso a cuáles son las problemáticas que más habitualmente se ven en pareja y cómo enfrontarlas y cómo enfocarlas. Muchas veces lo que hay detrás hoy en día es una cierta mirada adolescente, tanto en la búsqueda de la pareja como en la interacción de la propia pareja. También está esto que hablábamos antes, cómo le estoy pidiendo a la pareja algo que es incapaz de darme porque me lo tengo que dar yo a mí mismo. Esas carencias emocionales que estoy arrastrando desde siempre, desde mi primera infancia y que no sé qué hacer con ellas o cómo manejarme con ellas, mis propios miedos, mis propias ansiedades, quiero que de alguna manera mágica se resuelvan en la pareja. Y de ahí vienen esos flipes o esos enamoramientos tan brutales, prácticamente adolescentes podríamos decir, que vemos continuamente, que de pronto conozco una persona y parece que para mí es todo, todo se va a solucionar, si al fin consigo estar con ella o con él, de alguna manera seré pleno y completo, dejaré de tener carencias. Esto yo lo llamo el paradigma de la media naranja, porque es vivirme hoy a mí mismo como incompleto y estar buscando como un otro perfecto, en realidad un espejo de mí mismo, otra media naranja inexistente que me complete. Pero es imposible, si yo soy media naranja, el otro es media pera, como decimos siempre, o media piña y no hay manera de encajar. Y además, si yo soy carente, esas carencias antes o después van a empezar a aparecer en la pareja y todo lo que al principio prometía y parecía tanto en el mundo de la fantasía, que es otro de los problemas, la fantasía y la realidad, o lo abstracto y lo concreto, aquello que en el mundo de la fantasía parecía tan perfecto, va a empezar a mostrar sus aristas duras y sus caras difíciles y vamos a tener que empezar una convivencia dura y día a día. Y es entonces cuando saldrán todos los problemas y probablemente decidiré que esta ya no es la pareja ideal que yo quería, porque efectivamente era ideal, algo puramente fantástico, algo que parecía un oasis, pero no era más que un espejismo y probablemente me ponga a buscar otra pareja. Claro, además está aquello que decían o que dice el cura, cuando casa el cura a una pareja, siempre dice como en la riqueza y en la pobreza, en la salud dulce y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la juventud y en la vejez. Es decir, el compromiso implica estar junto a la otra persona también cuando nos asomamos a esa cara que vemos en principio como negativa de la realidad. Es decir, cuando nos enfrentamos a sus sombras, cuando las cosas no van bien, cuando está pasando por una etapa especialmente triste, o cuando se cae en lo económico, o cuando enferma, o cuando envejece. Yo, por ejemplo, siempre he admirado desde muy pequeña, he tenido mucha conciencia de la belleza, de llegar a la vejez en pareja queriéndose dos personas. A mí eso me parece como de los hitos más bellos que se pueden tener en una vida, es la de envejecer con alguien y a pesar, porque no es fácil vivir en pareja, no es fácil y hay muchas pruebas para que la pareja se sostenga. Pero el conseguir como pasar esas pruebas juntos y llegar a la vejez, habiendo hecho las metamorfosis necesarias para que el amor siga como intacto, porque hay parejas incluso que llegan a la vejez y se quieren más que cuando se casaron. Eso es de una belleza como radical. Eso es bellísimo. También veremos de dónde vienen las pruebas, como decía, no podemos explicar todo el curso, pero de dónde vienen esas problemáticas de pareja, no solamente de esos aspectos infantiles y adolescentes, sino qué forma tienen y qué patrones se adoptan y se repiten una y otra vez en la pareja. Haremos algún ejercicio para que cada uno pueda reconocer en sí mismo cómo funcionan esos patrones que casi siempre tienen que ver. De hecho, es una pregunta que ya si alguien quiere venir al taller se puede ir planteando con la relación que tenía en la infancia tanto él mismo con sus padres como sus padres entre ellos. En ese triángulo primitivo, genesíaco, primigenio, en donde se funda y donde se va cociendo a fuego lento la emocionalidad y nuestra forma de sentirnos amados y ser amados, nuestra identidad respecto a los otros, nuestra forma de entender el amor, suele ser muy importante. Muchas veces estamos buscando una especie de padre o de madre y a veces lo contrario, como una especie de opuesto, como un correctivo o como un complemento que sea como justo lo contrario de lo que nos dieron en la infancia y normalmente en la pareja es interesante buscar en qué elementos la pareja se parece a mi padre o a mi madre y en qué elementos es opuesto. Y casi siempre ahí hay un insight, hay una apertura. Haremos ejercicios concretos con este tema. También veremos cuáles son las fases habituales de una relación porque una relación no es algo estático, sino que evoluciona con el tiempo y tiene diferentes fases y hay que conocerlas y estar preparadas para ello, como estar preparada para la niñez, la adolescencia, la primera edad adulta y la vejez, que es una cosa que a muchas personas les pilla de nuevas, que la pareja va a evolucionar y dice ya no es como al principio, no te quiero como antes. Pero es que ya no puedes quererle como antes, tienes que quererle como ahora o como después. Haremos también ejercicios en los que el que quiera y el que se atreva podrá exponer, que trataremos con todo cariño y todo respeto, pues aspectos que haya tenido en su propia pareja o que tenga con su pareja y podremos ver así algunos casos porque en ocasiones es la forma en que mejor se ve algunos casos concretos. Haremos un ejercicio existencial en que también nos plantearemos quién soy yo y cuáles son mis carencias emocionales y cómo me proyecto en la búsqueda de pareja. De alguna manera, ¿cuáles son las sombras? Como tú decías antes, ¿no? Cómo me proyecto o cómo busco esa sombra en la pareja. ¿Qué está pasando en mí para que para mí sea tan importante o no la búsqueda de pareja o para estar repitiendo todo el tiempo un patrón? Lo haremos también con ejercicios concretos. ¿Y qué más? Yo creo que ya está. Haremos también una meditación de pareja. El taller es abierto a todo el mundo. Se puede venir con pareja o sin pareja porque es un tema que a todos nos importa. Como digo, siempre en terapia yo me paso la mayor parte del tiempo por no decir el 50% del tiempo con mis pacientes hablando de padres y el otro 50% del tiempo hablando de parejas. No, parece que cuando vamos a terapia no importa otra cosa. Yo les quiero hacer hablar a veces, salir de ahí. Muchas veces cuando viene un paciente y tenemos una sesión y no hemos hablado de padres ni de pareja digo, ya está, te doy el alta. Ha superado el problema, claro. Porque esa es la madeja en la que estamos enredados. También trabajaremos con sueños. Ya veréis como hay muchos sueños que de una manera muy clara ponen por delante cómo se va a funcionar con esa pareja y también daremos algunas claves para saber si una pareja es o no adecuada porque esto es como una de las principales consultas que vienen a la terapia. Yo no sé si seguir o no con una pareja o cuáles son los criterios o desde qué parámetros decidir y veo que estoy embuclado y enciclado con una relación que no va a ninguna parte pero sigo así día tras día. Conocié a una chica que llegaba con su pareja no sé si eran 14 años y que estaba siempre como en esa tensión continua que nunca acababa de saber si seguir con él o no seguir y iban pasando los meses y los años y yo le pregunté bueno, llevas 12 años ¿cuándo supiste realmente que esta persona no era para ti? Así pensando que fue un enserio muy fuerte de hecho esa sesión fue clave y dice bueno, pues en realidad ahora que lo pienso en la primera cita y luego necesito 12 años para desenredarse de una película mental y de una fantasía que ella misma se había ido fabricando. Ya, pero en cierto nivel al llevar 12 años significaba que en cierto sentido sí era para ella. Claro, por eso tú vas a poner la parte espiritual y yo la psicológica porque ya ambas aspectos se complementan. Claro, claro. Así que ya sabéis si queréis conocernos y ver cómo funciona esto y además va a ser súper barato porque hay que alquilar la sala y lo organiza la asociación transpersonal y no sé si cuesta 10 euros y 15 euros 10 euros si se hace previamente y 15 euros si se hace después o algo así abajo pondré los precios yo tampoco me acuerdo ni siquiera me acuerdo cuándo es es dentro de tres sábados yo creo o sea, ¿qué día es? El día 12, 13 por ahí, ¿no? Lo pondremos también por aquí esto para que veáis cómo nos preparamos los vídeos porque es que no tenemos ningún tiempo. Bueno, pero también es una manera de conocernos, ¿no? Claro. Porque, como dice él el tema de la pareja es esencial para mí es el tema clave de la vida es decir el tema de los padres es el tema de la vida previa, ¿no? Pero de la vida en el presente casi siempre se juega el tema de la pareja es esencial, ¿no? Entonces, tanto para quien no tiene pareja como para quien la tiene como para quien quiere tenerla es interesante. Y vamos a hacer spoiler voy a destripar un poco porque lo vamos a plantear también un poco como un enigma, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la pareja? Como hemos dicho pero voy a hacer un pequeño spoiler porque el título se llama Crecer y desarrollarse en pareja la pareja como camino o como vía de crecimiento personal, emocional y espiritual porque esa es la clave, ¿no? Al final la clave es no focalizarse en la cabeza sino como camino de crecimiento lo que siempre decíamos de mirar juntos al horizonte porque si estamos siempre mirándonos a los ojos al final estamos dando vueltas en círculo sin ir a ninguna parte. Pero de esto hablaremos, ¿no? Como no solamente un taller para sanar la pareja que también o para intentarlo porque van a ser tres horas tampoco lo que nos dé tiempo sino que la idea va a ser dar una serie de herramientas para que podamos entender la pareja como un camino de desarrollo que ya nos valga para siempre con esas parejas con otras o sin pareja en el hecho de la búsqueda. Bueno, pues esto ha sido todo si os ha interesado este vídeo por favor suscribirlo darle a like compartidlo y ya está muchas gracias a todos y bendiciones. por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho sino en amar mucho. Es que son unas genialidades que escribe pero es que es total, ¿eh? Pero además aquí lo que está abriendo es el tema del inconsciente, ¿sabes? Cuando dice lo de querría dar a entender que el alma no es el pensamiento ni la voluntad es mandada por él, ¿sabes? ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Es que es muy fuerte solo este párrafo ya merece años y años de meditación.